Mi nombre es María, tengo 35 años y la verdad es que yo soy del sur. Mi hermana me pidió que me viniera a Santiago para que no estuviera sola frente a todo esto. Acá vivimos mi hermana de 30 años, su marido de 35 y sus dos hijos de 10 y de 8 años. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, no he tenido síntomas del COVID. De hecho, me siento bien en lo físico. Sin embargo, estoy un poquito arrepentida de haberme venido a Santiago. No duermo bien en las noches, me siento nerviosa, a veces lloro. Tengo mucha pena porque yo preparo comida para los niños mientras mi hermana y mi cuñado trabajan y no se comen lo que cocino. No les gusta y yo se los hago con tanto cariño. Una vez compré clonazepam cuando me pasó algo parecido, hace años ya. Y bueno, estoy pensando comprar en la feria, como ahí lo venden sin receta. Pero, bueno, el problema es que ahora no están todos los puestos. Pero, bueno, por ahí pienso buscar. Mire, la verdad, todos estamos sometidos a un estrés intenso. Quizá a usted le está pasando lo mismo. Dado que viajó desde el sur, está en otra casa, la situación no ha sido fácil para todos. Yo le sugeriría que no abuse clonazepam por su cuenta. Mejor espere un poco y más adelante consulte con un médico. Yo le voy a dar algunas ideas para tratar que duerma mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.